Un nuevo fallo en contra de Canal 12 fue el que dictó la juez Silvia Elena Chicalarios en relación al segundo arbitrario reparo fiscal notificado por la DGI contra este medio de comunicación. En esta audiencia de oposición en donde se analizan las defensas, se presentan las pruebas, el Canal 12 por mi medio presentó todas las pruebas relacionadas a lo injustificado y a lo ilegal del reparo que se le hizo, el segundo reparo. La jueza declaró admisibles todas las pruebas consistentes en dictámenes de contadores públicos sobre las declaraciones de impuestos sobre la renta e impuestos generales al valor del Canal 12 por los periodos 2014 y 2015 en donde se estableció con claridad que el Canal 12 ha pagado todos sus impuestos. No obstante, la jueza dictó una sentencia de inadmisión de las pruebas y de inadmisión de la oposición. El abogado Tony López explica que de ejecutarse la acción del Estado en contra de esta televisora se procedería prácticamente a confiscar los bienes de la familia Valle. Este segundo juicio va a ser acumulado al primer juicio donde hay un embargo por 21 millones de Córdoba y sumado eso al segundo juicio se totaliza la suma de 28 millones de Córdoba que la DGI está reclamando. Sin embargo, hay que hacer notar que la DGI por medio del juzgado ha embargado en exceso bienes hasta por valor de más de 50 millones de Córdoba a la familia Valle. De suerte que en el futuro próximo vamos a ver que esos dos juicios van a acumularse y posiblemente van a ser objeto de esperitaje los bienes embargados y van a ser subastados con lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes de una manera ilegal, injusta, realmente que prácticamente confiscados, porque son procesos que se basan en obligaciones inexigibles, totalmente fraudulentas. Los embargos fueron ejecutados en el primer juicio. Una vez acumulados los dos juicios, entonces esos embargos van a responder por las dos reclamaciones, la una de 21 millones y la otra de 8 millones. Indudablemente que hemos recurrido de apelación en el primer caso y vamos a recurrir contra la sentencia que se dictó ayer también de apelación. Lo que sucede es que este tipo de recursos de apelación en un procedimiento ejecutivo no suspenden los procesos y es de suerte que pueden seguir adelante hasta subastar los bienes y adjudicárselos o vendernos a un tercero para hacerse pago. Marcos Medina, Noticias 12.